Casi yo reconozco que tuve la culpa, perder tus amores Quiero también escuchar en tus labios, en sus marcas niños que no hayan rencores Tengo miedo perderte cariño, me imagino mil cosas sin ver Deberte no se lo que haría, quitarle la vida o ponerme a beber Con todo esto que te tengo Con todo esto que me gusta mi cumple, que te amo Con todo esto que me gusta mi cumple Con todo esto que me gusta mi cumple Cuando yo soy el que me gusta mi cumple Quiero bailar a todos porque les gusta mi cumple Y todos los yaquilitan cuando la suelo a la cubier Quisiera bailar los dos porque les gusta muy bien Ay yaquilita, ay yaquilita Tu tiempo es hermoso que pareces identificar Ay yaquilita Bueno y pues por ahí vamos a mandar un saludo por ahí para Florencia Zacatecas Viejo, pa' todos Zacatecas Vamos a seguir por ahí con más canciones para todos ustedes Algo que hice más o menos así, compa George Y ahora ya tienes abrigo a mí Se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Y no lleno por nada Porque más que mi vida no me dice nada Querida está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitar Y ya voy a su puño y el mar Y ya voy a su puño y el mar Y ya voy a su puño y el mar Y ya voy a su puño y el mar Y ya voy a su puño y el mar Y ya voy a su puño y el mar Y ya voy a su puño y el mar Y ya voy a su puño y el mar Y ya voy a su puño y el mar Gracias, amigos, ambistades, primos, muchas gracias. Gracias, amigos, gracias. Gracias, amigos, gracias. Gracias, amigos, gracias. Gracias, amigos. 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 Gracias.